Hola, aquí estoy Bebé Shaxx y miren con quién estoy. Con Bebé Pumny, ya también estoy aquí porque vamos a divertirnos mucho juntitos. Así es, vamos a jugar a God Will, así que tenemos que superar diferentes pruebas, chicos, que nos ponen los dioses. ¿Estamos preparados? Estamos preparados, chicos, así que dejen su like y suscríbanse porque se vienen muchas aventuras con Bebé Pumny y Bebé Shaxx. ¿Qué es lo que sí? ¡Cóllese! 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 ¡Vamos a entrar aquí! ¡Miren, ya somos 10! Mira, ya tenemos que ser 20 para que podamos así ganar y ver si podemos resistir a todas las pruebas que se nos ganan encima. Eso es cierto, mira, ya falta un poquito, faltan 5, solamente 5 y ya tenemos que empezar a jugar este juego. Ay, ya estoy muy asustada, ya estoy muy atentada, no sé qué, voy así, se me termina muriendo, no creo, no creo. No te preocupes, Bebé Pumny, lo único que tenemos que hacer es estar juntos y todo el malo nos va a pasar. Este nos habló, dijo, ¡Pumny! ¡Yo soy Bebé Pumny! ¡Eh, Bebé Pumny! Y Rufus, yo no soy Rufus, yo soy Bebé Shaxx. ¡No te calles! No te conozco. No puedo golpear, lo golpeo. Agállame que lo mato. ¡Ya, ya se lo mato! Ay, es que esa persona no ha visto tu canal. Dile que se suscriba a tu canal, Rufus. No, no coge a mi canal, me llamo Bebé Shaxx, no Bebé Rufus. ¡Ay, ya empezó Bebé Pumny! ¡Tengo mucho miedo y no quiero morir! ¡Gato, no me crees! ¡Cosato! ¡No te preocupes! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, un lindo gatito! ¿Gatito? Yo no veo gatito. ¡Ah, sí, un gatito blanco! ¿Es un gatito blanco? Pero esperando los demás jugadores. ¡Ah, alguien debe tener una PC mala! ¡Ah, alguien está con la PC de gobierno, me asusté! Dice, vamos a pelear contra un gatito blanco. ¡Ahí está, alguien empezó! ¡Ahí está el profesor! ¡Ay! ¡Ay, mataron al profesor! ¡No puede ser! ¡Mataron, mataron, niña Shinky! ¡Es God Will! Juego de Aruma, no te muevas cuando estés frente al aula. Presiona el botón en su espalda para ganar. ¡90 segundos o todos mueren! ¡Hay que correr, hay que presionar ese botón! ¡Ya, ¿dónde estás? ¡Ven conmigo! Estoy aquí. ¿Dónde estás? ¡Estamos juntos, estamos juntos! ¡No cuentes! ¡Ven, ven, ven! Ok. ¡Prepárala! ¡Estás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me peguen! Te pegaron, bebé Pony. ¡Oh, oh! ¡Ya me di cuenta! ¡Ay! Acaba de morir alguien. Pony, me trabé con una silla. ¡No empujes! ¡Pony, te vi! ¡No! ¡Ay, Pony! ¡Están explotando el frente mío! ¡No puede ser, Pony! ¡Están matando a todos! ¡Ven, mamá! ¡Venemos! ¡Venemos gran radio! ¡Oh, sí! ¡Están bajando empujando a Tash! ¡No, y nos pusieron a dormir! ¡Oh, no puede ser! ¡Pony, ya digo! ¡Venme a suerte! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Doors! ¡Doors! ¡Puertas! ¡Puertas! ¡Ya tengo el día! ¡Pick the door that much is the TV! ¡Look for changing these eyes and eyes! ¡Oh, pero chicos no entienden en inglés, Pony! ¡Bueno, I will press the EK to open the door! Dice que nos va a salir en la TV una imagen y tenemos que descubrir en la puerta cuál es la verdadera que nos sale en la TV. ¡Así que, papá, espérate! ¡Eso tenemos que encontrar! ¡Ah, espérate! ¡No, bebé, Pony, no te pierdas, por favor! ¡Pontos, puntos! ¡Juntos! ¡Ah! ¡Me empujaron, bebé, Pony! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me están empujando! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¿A dónde? ¡A ver! ¿A dónde van? ¡A dónde van todos! ¡Aquí, bebé, Pony! ¡Atrás! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Bebé, Pony! ¡Adiós! ¿Bebé, Pony? ¡Oh, no puede ser! ¡Bebé, Pony te perdí! ¡Tengo mucho pello! ¡No, no sé a dónde te puse, bebé, Pony! ¡Me empujaron! ¡Estoy muerto! ¡Este es mi final! ¡Adiós, chicos! ¡No te despedimos! ¡No, yo estoy muerto! ¡Me empujaron! ¡No se van a un gas! ¡Oh! ¡¿Te muriste?! ¡Me morí! ¡Pony, ¿por qué no estás en la puta que viste?! ¡Yo me empujé! ¡Bebé, Pony! ¡Estoy vivo! ¡No te alejes de mí, bebé, Pony, por favor! ¡Pero, pero fuiste tú que te murió! ¡Tú tenías que haber venido conmigo, tonto! ¡No, pero... ¡Cuidado! ¡Nos vamos a quemar! ¡No, no me quemes! ¡Ay, ay, ay! ¡Te quemaste el culito, bebé, Pony! ¡Ah! ¡Me empujaron! ¡No puede ser! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué mejor! ¡Dónde tenemos que entrar! ¡Ay! ¡Ven, entonces! ¡Aquí, Pony, el traslado tuyo! ¡Ahí está! ¡Cierra, cierra los dos, malditos! ¡Desgraciados! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Por qué tanta gente! ¡Qué te pesa yo! ¡A mí me hicieron esto! ¡Son muy malos! ¡Muéranse! 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 ¡Los empujo! ¡Muéranse! ¡Pero que hay más de una puerta, bebé, Pony! Probablemente. Y ahora sí. La última vez vi que había como estrellas diferentes. ¡Ay! ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! ¡No, empujaron el juego! ¡No, bebé, Pony! ¡Esa no se hace! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Te prometo! ¡Coy, co, 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 co! ¡Coy, co, co, co! ¡Que no te quedas! ¡No! ¡Están empujando, bebé, Pony! ¡Yo así no pego! ¡No tampoco! ¡Sos muy mala onda! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Atrás, bebé, Pony! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No, no cerraron la puerta, bebé, Pony! ¡No! ¡Acá hay otra! ¡Acá hay otra! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡No, bebé, no! ¡No, bebé, ya! ¡No, me la mollí! ¡Nos mollemos! ¡Bebé, ya está cerrado! ¡Bebé, ya está cerrado! ¡Bebé, me queda una vida! ¡No, bebé, ya! ¡No, bebé, ya! ¡Tienes que subir! ¡Ay, menos mal que la pasamos, bebé, Pony! ¡No, no quiero otro! ¡No, no quiero otro! ¡No, bebé, Pony! ¡Bebé, Pony! ¡Yo creo que acá tenemos que separarnos! ¡Que cuente la puerta primera! ¡Yo tiene que salvarse! ¡No quiero mollir! ¡No! ¿Dónde está la puerta, bebé, Pony? ¡Eso aquí, es aquí, es aquí! Me voy a quedar afuera otra vez. No puede ser, bebé, Pony. ¡No, bebé, ya! ¡Me empujaron de la puerta, bebé, Pony! ¡No! ¡Me morí! ¡Me empujaron de la puerta, bebé, Pony! ¡Entré y me empujaron! ¡No, no! ¡Eso no nos va a hacer así! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Yo también me morí! ¡No, bebé, ya! ¡Ibas a morir igual! ¡Entramos en una puta que no era, bebé, ya! ¡No me quiero! ¡Bebé, ya! ¡Ay, se vio tu cuerpito! ¡Bebé, ya! ¡Ay, tenés como testigo que me morí para siempre! ¡Ya pañé, ya! ¡Ana, reviví, bebé, Pony! ¡El Dios me dio otra oportunidad! ¡Ok, otra por el Jenga Game! ¡El Jenga! ¡El Jenga! ¡Estoy preparadísima! ¡Pensé que había muerto, bebé, Pony! ¡A la derecha abajo te salí cuántas vías te quedan! ¡Me metí a una! ¡A ti no! ¡Esta es mi última! ¡Pero qué pasó! ¡Uy, yo les disparo! ¡A ver, tomen! ¡Tomen! ¡No, yo estoy disparando los cañones! ¡A ver! ¡Tomen! ¡Ah, les tengo que derrubar el Jenga! ¡Ok, uno por ahí! ¡No me maten, por favor, bebé ya! ¡Pero el Dios me dijo que yo los tengo que derrumbar! ¡Así que les toca derrumbarlo! ¡Pero! ¡Les tiro todo ellos! ¡Esos que me empujaron de las puertas! ¡Tomen! ¡Me has matado! ¡Los que no me dejaron salvarme! ¡Tomen! ¡Me has matado! ¡Así el Dios lo quiso, bebé Pony! ¡Que eso que yo los maté a todos! ¡Miren lo que ha pasado! ¡Bebé ya ha matado! ¡Eso que yo los maté! ¡Tomen! ¡Bebé Pony! ¡No puedo hacer esta tensión! ¡Esta tensión es muy fea! ¡Toma! ¿Qué más? ¡Era muy malo! ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya vi! ¡Toma! ¡Eso es muy chique! ¡He matado a todos! ¡Sigue vivo! ¡Ese maldito! ¡Mueve! ¡Qué daño! ¡Alberta, qué daño! ¡Dani, Dani! ¡Con dueño! ¡Piu, piu, piu! ¡Está muy difícil apuntar esto! ¡No va a ganar! ¡O sea, me mates a mí! ¡Pero no me mates al otro! ¡Pero miradlo como sobrevives! ¡Pues tienes que darle a la llena! ¡Puera! ¡No sé qué pasó! ¡Ay, por qué te metiste! ¡No! ¡Me metieron adentro del cañón! ¡No sé qué está pasando, bebé Pony! ¡No te metiste! ¡A mí me dejaste sin vivir! ¡Mira, estoy vivo! ¡Una persona va a ganar! ¡Y tú tienes 30 centímetros para escondernos! ¿Ah, que escondernos? ¡Sí! ¡Eso es hay consigo! ¡Hay un asesino! ¡Entonces nosotros tenemos que descubrir al asesino! ¡O escondernos! ¡Ay! ¡Esto es como una monga! ¡Sí! ¡Hay un impostor! ¡Y ese era tuyo! ¡Yo soy esta! ¡Mira! 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 ¡Sí! ¡Tienes una cara muy peculiar, bebé Pony! ¡Te estoy viendo! ¡Vamos a escondernos! ¡Ya pillo! ¡Ya pillo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Te perdí! ¡Me fui para abajo! ¡Me fui para abajo de la cama! ¡Mira esa! ¿Ves? ¡Me muevo! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira ese gatito acá! Pero creo que no tenemos que ir donde está el gato, bebé Pony ¿Él nos va a matar? Sí, no, trata Mira ese gato banco Pero el gato banco creo que nos mata Corramos, hay que escondernos ¡Nos está siguiendo alguien! ¡Dónde nos escondemos! No sé Nos encerramos, bebé Pony Acá en la pelota ¡Me sigo, me sigo! Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí conmigo, ven, chico ¡No! ¡Me está enseñando! ¡No! ¡Nos quiere dibujar! ¡Coye, coye! ¡No le haces que te dibujen, Aña! ¡Estoy contigo, estoy contigo! ¡Sobre, ven, ven! ¡Te sigo! ¡No, ve, ven! ¡Ven, chígame, chígame, chígame! ¡Te sigo, te sigo! ¡Ahí, sube menos, sube! ¡Aquí! ¡Listo! Ahí está, eso ¡Y yo! ¡Perfecto! Si alguien viene aquí a tratar de dibujarte ¡No, vamos para otro lado! ¡Ok! ¡Acai, ok! Ok ¡Venga, ven! ¡Vamos a la juguete! ¡Ven, sígame! ¡Ven, ven! ¡Coye, coye! Júgate, ahí está. Vete, vete, vete. No te ve, no te ve. Ahora no, no nos va a poder atrapar. No te preocupes. Nos camuflamos, nos camuflamos. Míralo, cómo lo persigue el otro. Ahí está. Ahí está, míralo, míralo, míralo. Está cerca, nos está viendo. Creo que nos vio. No, 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 no. Se va. No queda un minuto. Un minuto, ¿ah? Un minuto. La ganamos, la ganamos. El hijo de acá, ven en mi boca. Ven aquí. Perfecto, perfecto. Mira por los laterales. Para que pueda ver si afuera hay algo. De este lado. Tiene un lápiz que nos quiere dibujar los colores. Yo creo que él no sabe cómo matarnos, ¿eh? Yo también creo eso. Yo creo que por eso, por un lado y por el otro no sabe cómo acabar con el centro. Pero mejor, así sobrevivimos, baby Yax. Y por qué, por qué de una vida. Sí, sí, sí. Ganamos. ¡Ay, qué es eso! ¡No disparan! No, no, estamos revelados, estamos revelados. Tranquila, tranquila. Ay, me asiste, pensé que nos disparaban. Eso es para que puedan venir rápidamente antes de nosotros. Sí, pero él no está por aquí. No, yo creo que no está por aquí. Además, quedan 15 segundos. Tenemos que sobrevivir en esos 10 segundos que ahorita van a faltar. Vamos, vamos, baby Yax y apoyemos. Vamos, vamos, baby Yax. Vamos, vamos, baby Yax. Vamos, vamos, baby Yax. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, 1. Toma. ¡Yo me voy a los millanos! ¡Yo me voy a vivir! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ojo, ¿qué está pasando? ¡Ay, no! ¡El boss final, bebé Pony! Este es el nuestro último nivel. ¿Segura? ¿Segura? Pues no lo sé. ¿O no puede ser yo que haya muerto algo? Tengo mucho miedo que va a pasar por aquí. ¡Somos bananas! ¡No! ¡Un mono gigante! ¡Me tenemos vida! ¡No puedo morir! ¡Ya no puedo morir, bebé Pony. Tienes que protegerme. Con el rock nos atacamos. Ok. ¡No, no, no! ¡Y quedamos muy pocos! ¡Mira! ¿Somos tres? ¡No! ¡Sí mató a todos! ¡Ya! ¡Escúchame! ¡Fuimos los únicos! ¡Somos cuatro! ¡Somos cuatro! ¡Ya, ya! ¡Hay un cohete, bebé Pony! ¡Ay, ya no! ¡Pero ya no lo derrotó! ¡Miradlo! ¡Halo derrotado! ¡No, no, no! ¡No lo derrotado! ¡Se va a subir! ¡Mira! ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡Está pegando en el todo! ¡No dejes que te atrapes! ¡No tiene masiva! ¡Le tiré un cohete! ¡Le tiré un cohete! ¡Le tiré un cohete! ¡Está lanzando cohetes! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Marí! ¡Para! ¡Sí, mira, mira! ¡Este tira un cohete para darle! ¡Pégale, pégale! ¡Eso! ¡Le pegó! ¡Toma! ¡Ay, no le pude pegar! ¡Toma! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Lo derrumbe! ¡Lo derrumbe, bebé Pony! ¡Lo derrumbe! ¡Está perfecto, bebé Yax! ¡Aquí te vas a dedicar! ¡Sí, bebé! ¡Tengo medio! ¡Aquí, aquí estoy! ¡Tanquilla, tranquilla! ¡Tengo medio! ¡Tengo medio! ¡Banana, Pananá, 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 tranquilla! ¡Tengo mucho pello! ¡Se enojó! ¡Conojó el monito! ¡Tengo mucho medio, bebé Yax! ¡Mucho medio! ¡Mucho medio! ¡Ay, miren! ¡Se separó de su cabeza! ¡Ay! ¡Se puso más taiga! ¡El otro está muy cerca de él! ¡El otro no tiene que ir a morir! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me disparó, bebé Pony! ¡No, no, no! ¡No tengo cuidado! ¡No, no, no! ¡Los cobertos están muy cerca! ¡Cómo lo agallo! ¡Ay! ¡Agárralo rápido, rápido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos persiguen! ¡Ayuda, ayuda! ¡No! ¡Me echó al suelo! ¡No, no! ¡Agárralo, agárralo cohete! ¡Es mi teto, pero nunca puedo! ¡Está agullado este cohete! ¡Lo tengo! ¡Toma! ¿Lo hiciste? ¡Lo vencimos! ¿Lo vencimos? ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos, sí! ¿Lo hicimos? Yo no puedo ganar ningún cohete No sé por qué No me dejó ¡Mira la salida! No te dejó ¡Ven, ven, ven! ¡Jax! ¡Bebé Jax! Estamos aquí Puede ser que este sea Nuestra increíble win ¡Puede ser! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡A ver! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Y solo sobrevivimos tres, bebé Pony No podía ser Y somos tres nomás Éramos veinte, bebé Pony Solo quedamos tres No sé ni cómo sobrevivimos Yo creo que fue en el escondite Que somos muy pros Me parece que sí Breaking news ¡Ah, mira! ¡Estamos ahí! ¡Somos nosotros! ¡No! ¡Aparecemos en la portada! ¡Sí! Dice que no cree que esto sea verdadero Que son noticias falsas ¡Para asustar! ¿Eh? ¡No puede ser eso! ¡Eso dijo! ¡Te lo prometo! ¡No, no, no, no! ¡Lo dijo Inversión! ¡Taca, taca, taca! ¡Ay! ¿Pero por qué usted es contra mí? ¡No! Estoy solo ¡No! ¡No! Este es mi final Me despido ¡No! No, bebé Pony Solo me queda buena vida Este es mi final ¡No me llame! ¡No me llame! ¡No voy a ir! ¡Díseme a la la! ¡Un pobesito! Este es mi final Me dejaron solo Esto es injusto ¡No! ¡No! ¡No perecen! ¡No perecen! ¡Toma! ¡Ayuda! ¡No, chicos! Este es mi final Este es el final de bebé Shaxx ¡Toma, bebé Pony! ¡Sálvese quien puede! ¡Sálvese con playa! ¡Toma! ¡Toma! ¡No perecero! ¡Ustedes tienen a Inbot! ¡No, no, no! ¡No te estamos conmigo! ¡No me pere! ¡Toma! ¡No voy a ser quien pierda! ¡Voy a ser quien sobreviva! ¡Toma! ¡No te da! ¡No te da! ¡Por qué no te da! ¡Me mataron! ¡Sí! ¡Pero a ser quien te mataron! ¡Eso no es justo, bebé Pony! ¡No puedo ya vivir! ¡No! ¡No me veías! ¡Ay, esto se tapará! ¡Estoy viendo, bebé Pobrito! ¡Tienes que ganar esto por nosotros! Este es el último nivel ¡Y no hice nada! ¡No puede ser! ¡Gánalo! ¡Gánalo por mí! ¡Yo te mía! ¡Nosotras te mía! ¡Es que Alberto, que eres muy bueno! ¡No creo que pueda! ¡Me la pello! ¡Prepárate, prepárate! ¡Tú puedes! ¡Ay no! ¡Tengo miedo! ¡¿Qué tengo que hacer?! ¡Te vas a pelear contra el que quedó, Pony! ¡Converte! ¡Pero te estoy diciendo! ¡Que no sé ni cómo llegué a la final! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No tengo miedo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tú puedes! ¡Mira, pero no! ¡Ay, ese es muy tie-high! ¡Pero tú puedes! ¡Dice! ¡Vos destrozalo! ¡Entra Raúl! ¡Ay, no, 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 no! ¡Prense! ¡Fue tu bloque! ¡También yo lo he elegido! ¡Ok! ¡Eso es para bloquear! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Solo tienes que tirarlo otras veces! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tú puedes! ¡Cualquier cosa en los que vas con la Q! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otro! ¡No! ¡Pero mira cómo me pega el caballo! ¡Está muy tie-high! ¡Ese juega todos los días esto! ¡Ese juega todo! ¡No! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Equíbalo! ¡Golpéalo! ¡Otro! 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 ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Pero que no pegue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la pelea más épica que he visto! ¡Uy! ¡Pero me pone con cuidado! ¡Tú puedes! ¡Pero me está pegando todo! ¡Mira! ¡Tiene aimbot! ¡Yo te lo dije! ¡Sí! ¡Te digo que este juega todos los días! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Tú puedes! ¡Tienes que pegarle más! ¡Más! ¡Más! ¡No pegue! ¡No! ¡No te chillo! ¡Creo que te quedan dos villas más! ¿No? ¡Sí! ¡Pero eres lo mejor de tres! ¡Mira! ¡Te agarraron! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Tú puedes! ¡Es que no me puedo! ¡Ya no pegue! ¡No es tu pegue! ¡Tata de tirarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale mucho! ¿Qué hace? ¡Se está haciendo exitoso! ¡Ahí está! ¡Tírenlo! ¡Tírenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espasado! ¡Mira! ¡No me deja! ¡Mira! ¡Lo tiró solo! ¡Bueno! ¡Se le atasiste de campero! ¡Dice! ¡Ay! ¡Yo soy mejor que tú! ¡No sé que no se cae! ¡Mira! ¡No me gusta! ¡Lo bueno! ¡Pero aprovechalo! ¡Ahora tienen las mismas vidas! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Por qué me pega mejor! ¡Mira! ¡No puedes! ¡Dejarte vencer! ¡Pomé tus palos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú payas! ¡No! ¡Cuidado! ¡No puedo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡No puedo! ¡No! ¡No persigo! ¡Pero ya! ¡Por favor déjenme deje subir! ¡Soy mi madre! ¡No te cuento! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Muyocada! ¡Dice que te dio ventaja de una! ¡Ay! ¡Ya te venció! ¡Era dos! ¡No puedo! ¡Se tiró! ¡Me va a matar! ¡Escúchame! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Tim Pumni! ¡Están diciendo Tim Pumni en el Sharks! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es perdido! ¡Verdad Pumni! ¡Pero dices! ¡Como una campeona! ¡Ves y está como una de las mejores! ¡No sé ni cómo llegar al final! ¡Te digo! ¡Ah! ¡Que caes! ¡Sí! ¡Juega todos los días! ¡Se les nota demasiado! ¡Mirad! ¡Hasta se compró el baile! Bueno. Quedamos en el final. Me siento satisfecho con eso. ¡Pumni! ¡Lo verdad! ¿Cómo llegar al final? ¡Me siento satisfecho de la verdad! ¡Es como cuando juegas un esto! Y al final quedas al último. Y dices ¿Cómo llegar al último? ¡No lo sabemos! Gracias. Yo solo voy a decir que me estafaron. Me pusieron dos contra uno cuando yo tenía una sola vida. Así que... ¡Pero bueno! ¡Dejen su like y suscríbanse! Así que ya saben chicos. ¡El canal de Bebe Yax! ¡El canal de Bebe Pumni! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Dios!